No sé, que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El duele de tus sueños quiero ser Y no sé, si estoy bien Pero sé, que te amo Solo deja de volver un poco Lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Sí, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé, que te amo Solo deja de volver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Mi cuerpo, la fuerza de amar Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz No hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Un sol Solo escuchando tu voz Que puedo darme la inspiración Solo tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz Tú, con tu ternura y tu luz